Programa Amanecer, quinto aniversario. En Chiapas, la palabra Amanecer significa dignidad, seguridad, respeto y alegría. El programa Amanecer surgió en 2007 como un homenaje a nuestros adultos mayores y en cinco años se ha convertido en el sostén que cada mes les permite resolver sus necesidades. Amanecer cumple con el Objetivo 1 de Desarrollo del Milenio, de erradicación de la pobreza extrema y el hambre, y en 2010 se convirtió en un derecho constitucional, lo que garantiza su permanencia en los siguientes gobiernos. Estoy muy agradecida con el programa Amanecer, que me ha dado para mi panería y para mi tiendita y para otras cosas más. Pago mi luz, pago mi agua, a veces medicina, que se enferma uno, y estoy muy agradecida con el programa Amanecer. Trabajar con adultos mayores me ha cambiado la forma de ver el envejecimiento, ya que aunque nos salgan arrugas y canas, no quiero perder la dignidad, la salud y el amor de mi familia. Me gusta trabajar con adultos mayores porque han sido partícipes de muchas experiencias. Ellos no son viejos, son sabios y ahora son parte de mi familia. Gracias al programa Amanecer, mis padres son personas felices y yo estoy muy contenta porque ellos conviven con personas de la tercera edad en diferentes actividades. En verdad, nunca se nos había tomado en cuenta por ningún gobierno. Ahora que ya tenemos este programa tan importante para todos los adultos mayores, pues es de gran satisfacción, no solamente para mí, sino para todos los compañeros que ya estamos arriba de los 60 años. Nunca se había llevado a cabo este programa y creo que es el primer Estado que lo inició. Felicitaciones al programa Amanecer y a todos ustedes que están con él. Actualmente, 240 mil adultos mayores en todo el Estado reciben una pensión de 550 pesos mensuales, además de atención integral que incluye servicios médicos, descuentos en el transporte urbano, actividades recreativas, asesoría legal y educación. Instituciones y sociedad se han sumado a este compromiso, que hoy cumple cinco años de mejorar las condiciones de vida de la generación que nos ha heredado su sabiduría y esfuerzo. Hoy, gracias a la unidad, los chiapanecos cumplimos con la generación que nos vio nacer. Por los adultos mayores de Chiapas, Amanecer sigue adelante.